Después de un gran dolor Siento que muero Si daño lo que amo voy Perdiendo No puedo seguir más No tengo tiempo Te quiero ver a vos En mis recuerdos Resiste, ya voy Resiste, te veo Resiste, yo estoy Resiste, te siento Pueden vaciarte, pueden quebrarte Toma mi mano para aferrarte Pueden rodearte, pueden matarte Y dejarte un lado del mar Resiste Resiste Después de lo que fue Nada es lo mismo Me habla el corazón y sigo vivo Resiste Resiste Ya voy Resiste Ya llego Resiste Yo estoy Resiste Te siento Con bombas Con trampas Con miedo Con armas Pueden robarte la memoria hasta el ventano Y hay otra historia escrita para no pensar Pueden vaciarte, pueden quebrarte, pueden quebrarte, pueden quebrarte, toma mi mano para aferrarte, pueden rodearte, pueden matarte y dejarte un lado del mar Resiste 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 Pueden vaciarte, pueden quebrarte, toma mi mano para ganarte, pueden rodearte, pueden matarte y dejarte un lado del mar Resiste 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 Resiste